Buenos saludos desde Chichester, el sur de Inglaterra. Estoy muy contento de poder tener otro momento para traer un mensaje de la Palabra de Dios para ustedes. El motivo de la conmemoración de la Reforma Protestante que ocurrió hace tantos años. Y estas cosas van a la pena recordar. En un sentido histórico, pero también pensar especialmente en las lecciones que podemos aprender. Las maravillosas doctrinas que redescubrieron en aquellos días. Una de las doctrinas centrales, por supuesto, que es tan importante, fue tan importante en los días de la Reforma. Y siempre son importantes. Es la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, cuando pensamos en el siglo XVI, en Europa, el mundo aquí en el occidente, en Europa, estaba dominado casi exclusivamente por la Iglesia Católica Romana. Y eso era sentido en un sentido religioso. Y, por supuesto, la Iglesia Católica Romana tuvo una tremenda influencia y poder en el mundo político de ese tiempo. Pero pensando en esos días, y por supuesto, en estos días, en esos países donde el mundo está dominado por la Iglesia Católica, un aje central en la mente de las personas en países católicos, bueno, es el Papa, ¿no es cierto? Podemos pensar en los cardenales, o también en los sacerdotes que operan en esa Iglesia. Podemos decir que es la Virgen María, o quizá un gran número de santos, llamamos entre ellos, que son venerados en la Iglesia Católica Romana. Y los nombran como santos. Dicen que tienen crédito delante de Dios, y ellos pueden apoyarnos a nosotros. Y todas estas ideas que existían en el tiempo de la Reforma, y hoy en día también. Pero estas eran las personas, el Papa, los cardenales, los sacerdotes, los santos, eran las personas que, las personas común y corriente ponían su esperanza en ellos, para la salvación, para ser reconciliados con Dios, para entrar al cielo. Y admiraban a esas personas, y creían de todo corazón, todo lo que las personas decían, sus promesas. Y si les decimos a ellos, ¿con quién estás contento? ¿con quién estás satisfecho? ¿en quién estás descansando para la salvación de tu alma? Ellos habrían dicho, una de esas personas. Bueno, la pregunta es, ¿en quién deberían haber confiado? ¿A quién deberían estar admirando, y confiando, y amando? Bueno, obviamente no es ninguna de estas personas. La respuesta realmente es que hay que mirar a aquella persona con quien Dios está complacido. ¿A quién presenta a Dios como el salvador, la persona central? ¿Será una de estas personas, el Papa, los cardenales, la Virgen María, los santos, los sacerdotes? ¿Alguna de esas personas? ¿Son ellas las personas que Dios dice que está complacido con ellos, y que ellos pueden salvarlos, pueden darles la entrada al cielo? ¿Claro que no? Cuando vamos a las Escrituras, encontramos algo muy diferente. Lo que encontramos, a lo largo de la Biblia, es que cuando Dios contempla desde el cielo, y mira a alguien en quien Él podría estar totalmente complacido, en quien Él podría encomendar la salvación de las almas, hay una sola persona, y sabemos quién es. Es su Hijo, el Señor Jesucristo. Y Él hizo esa tremenda afirmación de su ministerio público. Cuando Él vino a este mundo, me refiero a lo que leemos en Mateo 3, el versículo 17, donde leemos una voz, vino del cielo, diciendo, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, sabemos que la opinión de Dios está por encima de otra opinión humana. En cuanto a lo que la Iglesia Católica podría pensar o venerar al Papa, la Virgen María. Pero, ¿qué del mundo hoy en día? Bueno, aquí en Inglaterra, quizás en todo el mundo occidental, bueno, ellos simplemente no piensan en Dios, no piensan en Cristo. Son totalmente indiferentes a cosas espirituales. Y muchas veces se oponen violentamente a cualquier enseñanza acerca de Dios y del Señor Jesús. Pero cuando pensamos en lo que Dios piensa, entonces eso nos corrige. Y Él nos debe pensar altamente del Señor Jesús y contemplar a su Hijo porque el Padre está complacido con Él. Nosotros también debemos, entonces, mirar al Señor. Así que hoy, yo quiero pensar en esta tremenda afirmación que el Padre hizo acerca de su Hijo, el Señor Jesús. Cuando dijo, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos a analizar esta afirmación para poder entender lo que los términos significan. Este es mi Hijo, mi Hijo amado, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Es una enseñanza fundamental de la Palabra de Dios, el Hijo de Dios. Él es uno con Dios en lo que lees en todo sentido de la Palabra. Los teólogos afirman que Él es de la misma esencia de Dios, no es otro Dios, es el mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y siendo uno con Dios, Él es igual a Dios el Padre. No es inferior, no está subordinado, sino es igual a Dios el Padre, en todo sentido de la Palabra. Él es eterno, tal como el Padre lo es. Él es infinito, al igual que el Padre lo es. Es inmutable, como el Padre lo es. Así que en todo sentido, el Hijo es la segunda persona de la Trinidad completa en Dios en toda forma que podamos pensar. Este es mi amado Hijo. Ahora noten que las Escrituras afirman que el Padre dice, Él es mi amado. Este es un misterio. Está más allá de nuestra comprensión. Que Dios ama a Dios. Qué tremendo amor debe ser ese. Más allá de cualquier amor que nosotros podíamos pensar. Nosotros, por gracia de Dios, amamos a Dios. Pero ningún amor se compara con el amor que Dios el Padre tiene para con Dios el Hijo. ¿Cómo es que el Padre ama al Hijo? Bueno, en forma infinita. Maravillosamente. Es algo misterioso. Invencible. Y, por supuesto, ese amor es correspondido. El Hijo ama al Padre. Y en la Divinidad hay estancia de amor. El Padre amando al Hijo. Y el Hijo amando al Padre. Y el Espíritu Santo, obviamente, participa en todo eso. Esa perfección de amor entre las tres personas de la Trinidad. Este es mi Hijo amado. Pero, ¿de quién está hablando el Padre aquí, en este momento? Él dice, este es mi Hijo amado. Dirigiendo nuestra atención, nuestra atención al Hijo de Dios eterno. Pero el Hijo de Dios que se hizo hombre. El Hijo ahora tiene una segunda naturaleza. Es la misma persona, pero con dos naturalezas. Una naturaleza divina, que siempre tuvo. Y una naturaleza humana, que, por supuesto, Él asumió cuando fue concebido por la voluntad de Dios, el Espíritu Santo. Este, este Dios hombre, es mi Hijo amado. Pero, ¿por qué será que el Hijo de Dios está ahí, habiendo sido bautizado por Juan el Bautista? ¿Por qué está ahí como hombre? ¿Por qué está aquí en el mundo? Bueno, por supuesto, es para redimir al pueblo de Dios. Por eso está aquí. Y por eso el Padre dirige la atención de todos hacia Él. Este hombre divino es mi Hijo amado. La implicancia es que Él ha entrado a este mundo para lograr los propósitos de Dios y salvar a los pecadores del pecado. Este es mi Hijo amado. Pero continúa hablando. Él dice, ¿en quién estoy complacido? Ahora, aquí tenemos una declaración muy profunda. Significa que el Padre, mirando a su Hijo, con esa naturaleza humana, el Señor Jesucristo, vino a este mundo. Él lo mira desde el cielo, esas dos naturalezas, y dice, estoy complacido con Él. Estoy constantemente, y con forma constante, complacido en Él. Él es mi Hijo eterno, y en ese sentido, estoy plenamente encantado con Él. Pero también es mi Hijo en la carne, y vino al mundo para salvar al pueblo de su pecado. Y en ese Hijo en la carne, que yo también estoy completamente encantado con Él. En todo lo que Él es, en su naturaleza perfecta, en todo lo que Él hace. Y es como si el Padre estuviera declarando, que ahora que el Señor Jesús está iniciando su ministerio público, Él lo mira desde el cielo, lo ve todo lo que Él está diciendo, en todo lo que Él está haciendo, y en cada aspecto de su vida. Estoy completamente complacido con Él, deleitado con Él, satisfecho con Él. Ahora, aquí tenemos una tremenda declaración. Ahora, quiero analizarla un poco más para ustedes, para verlo en más detalle, lo que podemos entender de esta afirmación. Podemos entender, en primer lugar, que el Padre está complacido con su Hijo, en primer lugar, en su voluntad de tomar la naturaleza humana. Él se humilló, porque el Hijo de Dios se presentó como aquel que creó el universo. La creación es atribuida a Él. Él hizo que todo comenzara a existir, el Creador de los cielos y la tierra. Y fue ese Creador de los cielos y la tierra que tomó la naturaleza de una criatura. Se convirtió en un hombre. Y sabemos que Él nació en este mundo, no para cosas grandes, no para vivir en un palacio, las comodidades y las riquezas de esa clase de vida. Él nació en un establo. Nació muy solo. Vino para hacer una obra maravillosa, para salvar a su pueblo de los pecados. Pero el mismo hecho, que estuvo dispuesto a tomar esa naturaleza humana, qué condescendiente de parte del que obediencia al Padre, amor también al Padre, y amor también para nosotros. Este es mi Hijo amado, dispuesto a llevar la naturaleza humana, volverse tan humilde. Y por supuesto, habiendo llegado a ser un hombre nacido de la Virgen María, el Padre puede valorar cómo el Hijo va creciendo a través de su nacimiento hasta la madurez del Señor como hombre. Y qué es lo que Él ve en su Hijo mientras va creciendo. Ve obediencia, cumpliendo toda la ley de Dios. En todo lo que Él hizo, lo que dijo, o si pensamos en lo que pasaba por su corazón, su mente, había perfección, total santidad. Una devoción absoluta al servicio de su Padre, para cumplir toda la ley de Dios. Ahora, cuando Dios el Padre mira sobre nosotros, ¿qué ve nosotros? Nada para complacerlo. Nosotros somos pecaminosos, desobedientes, rebeldes, corruptos. Pero cuando el Padre miró al Hijo, vio perfección y santidad, obediencia. Y Él podía examinar su corazón, examinar toda su vida de comienzo a fin y decir, este es mi Hijo amado, en quien estoy complacido. Él mira desde arriba. Él ve su abnegación personal como hombre. Tan desinteresado, entregado por completo a ser la voluntad de su Padre. Siempre trabajando en lo que el Padre quería que le hiciera. Él mira del cielo y ver a su Hijo en la carne. Lo ve experimentar todos esos sufrimientos humanos, lo que los seres humanos sufren en este mundo. El dolor, hambre, sed, muy ocupado, muchas presiones y otras cosas también. Y ahí está el Hijo de Dios en la carne, el Señor Jesús. Y el Padre lo ve atravesando por toda la gama de la experiencia humana. Y en todo eso, Él puede decir, este es mi Hijo en quien estoy complacido. Ningún pecado, nada de egoísmo, nada de orgullo, arrogancia, nada de eso. Era un hombre totalmente perfecto y el Padre estaba complacido con él. Por supuesto, era un mundo que no lo hace perfecto. Lo provocaron por el odio, por la hostilidad. Estas cosas fueron arrojadas a Él de la gente que vivía a su alrededor mientras Él estuvo aquí en la tierra. Y sin embargo, frente a todo eso, lo sufrió con paciencia y Él manifestó tremenda gracia en aquellos días cuando estuvo aquí en la tierra. Lo provocaron incansablemente todos los días de su vida. Y sin embargo, Él se ocupó de los asuntos del Padre tal como Él le había pedido. Frente a tanta oposición, tantas pruebas, y el Padre mira como el Señor Jesús lo soportó y dijo, yo estoy muy contento, muy complacido con Él. En todo esto, desde el comienzo al final, una absoluta impecabilidad, una pureza de corazón, de mente. Y cuando el Padre mira a su Hijo, eso es lo que Él vio. Por eso estaba contento con Él. Y cuando leemos la vida de Cristo, cuando vemos lo que las Escrituras dicen acerca de Él, nosotros pensamos, qué tremenda vida, qué hombre, qué santidad, qué bondad, qué amigación personal, qué ejemplo para nosotros. Jesús, qué hombre, qué persona aquí en la tierra. No solo lo que Él era, sino lo que todavía es. Lo vemos a Él así, la persona más maravillosa que ha vivido. Y yo debo estar contento con Él también. No contento conmigo mismo. No puedo estar complacido con otras personas. Pero con Cristo, gracias a Dios, yo puedo estar complacido. Él vive por mí y puedo abrir mis ojos y ver qué tremenda persona es el Señor Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Bueno, el Padre también miró a su Hijo transitando por la vida, enseñando, predicando la palabra de vida, esa palabra de verdad. Y todo lo que el Hijo enseñó, todo lo que Él predicó, era totalmente de acuerdo con el Padre. No hubo ningún conflicto, no hubo ningún desacuerdo, todo lo que el Hijo enseñó, lo recibió del Padre. Por eso, cuando el Padre lo contempló y escuchó lo que estaba diciendo, se dio cuenta de sus enseñanzas. Él dijo, aquí está mi Hijo amado, en quien estoy tan complacido. Mira lo que Él enseña. Mira cómo Él expone la verdad, cómo Él aplica la verdad a las personas que le rodean. Todo es verdad, todo es importante, todo es de gran importancia. Ningún error, ninguna idea humana mezclada ahí, no hay filosofías humanas, no hay conjeturas. Es absoluta verdad que Él anuncia, proclama en este mundo, aplicando esa verdadera enseñanza de la Biblia para su tiempo. Y todo eso está escrito para nosotros en la Palabra de Dios. Por eso el Padre estaba contento con su predicación, su enseñanza. Y nosotros valoramos la enseñanza de Cristo, lo aceptamos en nuestros corazones, lo amamos por lo que Él enseñó aquí en la tierra, nos dio tantas verdades para entender y para creer y vivir por ellas. Y por supuesto, había las tremendas obras, los milagros que el Señor hizo. Todo dando testimonio de sus afirmaciones de reclamar ser el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador de este mundo. Todos ilustrando lo que Dios puede hacer, lo que Dios quiere hacer en un sentido espiritual para redimir a un pueblo para sí mismo, curando al leproso, trayendo vista a los ciegos, oír a los sordos, librando a las personas de demonios, haciendo obras maravillosas entre la gente de su época. Todo indicaba quién Él realmente es, demostrando, ilustrando lo que Dios puede hacer y lo que Dios quiere hacer a través de su Hijo para salvar a las personas de sus enfermedades espirituales y por del desastre espiritual que están viviendo, todo lo que los domina. El Padre mira lo que el Hijo está haciendo, está complacido con Él. Este es exactamente lo que nosotros también podemos hacer. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el Hijo vino a este mundo para salvar a las personas de todos los problemas espirituales, las luchas, para que sean hechos completos otra vez, para llevarlos al cielo al final. Y nosotros debemos mirar a nuestro Salvador y podemos mirar a lo que Él hizo para salvar a las personas de sus enfermedades espirituales. Él nos ha dado vista para ver, corazones para entender, oídos para escuchar. Debemos admirarlo y debemos registrar nuestro agradecimiento por salvarnos del pecado. perdón. Además, de esas obras poderosas y milagrosas, venimos hacia el fin de su vida. Esos sufrimientos finales y la muerte misma, leemos los relatos del Evangelio y lo vemos anticipando ese fin de todos sus sufrimientos. Él sabía lo que venía, sabía lo que tenía que soportar. Aún así, leemos que Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Nada lo detuvo, nada lo estremecería la vista de todo el sufrimiento. No, Él estaba decidido, firme, ir a Jerusalén. para lograr completamente todo lo que Él tenía que hacer y experimentar y sufrir. Y ahí está. Por ejemplo, en ese aposento alto con los discípulos, la noche antes de ser traicionado, tomando la toalla, lavando los pies de los discípulos. Qué tremenda humildad en ese sentido. Y luego, enseñándoles y preparándolos para ese tiempo cuando Él sería crucificado, luego resucitaría, volver al cielo, preparándolo a ellos para el ministerio. ¿Qué ellos tienen que hacer? y ahí lo vemos orando al Padre, leemos en Juan 17 y todo esto, el Padre lo podía ver y todo el tiempo el Padre estaba observando a su Hijo y diciendo, este es mi Hijo, mi Hijo amado, estoy tan contento con Él. por la forma que Él está determinado a sufrir, se preparan los discípulos para su partida, escucha su oración, esa oración sacerdotal en Juan 17, este es mi Hijo, voy a contestar su oración, es una oración perfecta y todas estas cosas se van a cumplir. Y luego, Él lo ve ir a Getsemaní y ahí el sufrimiento se vuelve intenso esperando la cruz del Calvario. En su naturaleza humana todo eso lo estaba presionando y dice, Padre, si fuera posible que pase esta copa de mí, pero no mi voluntad, sino la tuya. Y en esa agonía en oración y el Padre mira desde el cielo y dice, este es mi Hijo amado en quien estoy muy complacido. Mira la prueba que le está soportando, mira su tremenda determinación, su celo por mi gloria, por el bien del pueblo. Este es mi Hijo amado en quien estoy bien complacido. Y luego lo arrestaron, Él se entrega a la mano de esos hombres malvados que lo llevan y lo probaron ese juicio tan injusto, lo condenaron a muerte y Él se somete. Él va como un cordero al matadero, Él va al monte del Calvario y es clavado a la cruz y se entrega como un sacrificio por el pecado. Y todo el tiempo el Padre está mirando pensando este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Está haciendo todo esto, está pasando por todas estas pruebas, este tremendo sufrimiento. Él vino para esto, yo le envié para esto, yo quise que Él hiciera esto y lo está haciendo todo, cumpliendo mis propósitos y Él está pasando por todo esto para salvar a mi pueblo, a su pueblo del pecado. Yo estoy muy complacido con Él. Y claro, cuando estaba, cuando fue crucificado, el Salvador entrega su vida, Él se entrega a sí mismo, no sólo a las manos de los hombres, sino en la mano del Padre como el juez del pecado y se somete a la ira de Dios y por supuesto sabemos que en la cruz del Calvario había esta experiencia tan extraña por la cual el Salvador pasó, cuando el Padre lo entregó y se apartó de Él, por decirlo así, la ira de Dios estuvo sobre Él y Dios el Padre se retiró por un tiempo y el Hijo exclamó Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado? Bueno, sabemos, Él también sabía porque lo había abandonado, estaba llevando el pecado, la culpa y el Salvador estaba sufriendo el infierno ahí en la cruz por nosotros y por supuesto el Padre no estaba ahí pero con su consuelo, con su amor, con su compasión el Salvador estaba ahí solo soportando la ira de Dios por los pecados de personas como yo y tú y yo pero en un sentido aunque el Padre no estaba ahí para consolarlo y expresar su amor para con el Hijo pero el Padre estaba mirando pensando desde el cielo este es mi Hijo amado en quien estoy complacido lo está haciendo todo esto está cumpliendo todo y cuando el Hijo de Dios en la cruz exclama consumado es el sacrificio se ha pagado la satisfacción se ha completado a la ley de Dios todo se ha cumplido hay un eco yo sugiero que viene desde lo alto el corazón el corazón del Padre diciendo si efectivamente todo está acabado se ha completado mi Padre mi Hijo más bien ha hecho todo lo que era necesario hacer entregó su vida para hacer expiación por los pecados de mi pueblo este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia esto es una tremenda verdad no es cierto la muerte de nuestro Señor Jesús que hay de su muerte como sacrificio por el pecado es tan importante para nosotros darnos cuenta y recordar esto que el Padre se complació estuvo satisfecho con la muerte del Señor Jesús pagando la culpa por el pecado del pueblo de Dios para que sean perdonados para que darles el derecho a la vida eterna ahora la pregunta surge y hay que contestar esta pregunta fue la muerte de Cristo suficiente la ley de Dios realmente se satisfizo bueno por supuesto que si como sabemos eso bueno la palabra de Dios tiene tanto que decirnos pero vamos a verlo en esta manera la muerte del Hijo de Dios en carne en la cruz no fue el final como sabemos tres días después el resucitó de entre los muertos y la resurrección de Cristo es tan importante para comprobar para nosotros que el sacrificio de Jesús que Él hizo en la muerte en la cruz fue suficiente satisfizo la ley de Dios fue agradó al Padre como juez y fue suficiente para llevar nuestros pecados y nuestra culpa y quitar de una vez por todas la condenación que estaba sobre nosotros por el pecado la evidencia de la resurrección comprueba que Jesús hizo una satisfacción completa por nuestros pecados delante de Dios ¿se acuerdan por ejemplo lo que Jesús dijo en Juan capítulo 7 el versículo al 17 ¿por qué me ama el Padre? porque yo pongo mi vida para que pueda volverla a tomar nadie me quita la vida pero yo la pongo por mí mismo yo tengo el poder para poner mi vida y tengo el poder para tomar mi vida otra vez ahora cuando leemos esas palabras el Señor está afirmando que su muerte está en sus manos nadie le quita la vida Él entrega su vida y Él da su vida y en el tercer día Él retomó su vida otra vez y cuando leemos eso nos damos cuenta que todo está en el control del Hijo de Dios Él asume la responsabilidad Él tiene el poder la autoridad para cumplir todo esto no sólo morir sino resucitar pero en otras partes leemos que el Padre tiene una parte en la resurrección del Señor Jesús por ejemplo en Hechos 13 el versículo 30 Dios lo resucitó de entre los muertos y en esas palabras es algo que ocurrió al Hijo de Dios no lo que el Hijo de Dios hizo para sí mismo sino algo que le pasó a Él algo que alguien hizo por Él y el Padre fue el que lo hizo lo resucitó de los muertos bueno hagamos esta pregunta ¿por qué la resurrección del Hijo de Dios de los muertos fue atribuido en un lugar al Hijo y en otra parte de la Biblia al Padre? no es que haya una contradicción entre estas afirmaciones pero podemos ver aquí que el Padre y el Hijo estuvieron involucrados en la resurrección del Señor Jesús de entre los muertos ahora ¿por qué es importante notar esto? ¿y qué tiene que ver con nosotros esta tarde? bueno podemos afirmar lo siguiente si el Hijo se levantó de los muertos independientemente del Padre si sólo Él lo hizo levantarse el tercer día bueno uno podía quedar con la pregunta ¿y el Padre dónde está en todo esto? ¿el Padre como juez del pecado realmente estaba de acuerdo? ¿estaba satisfecho para resucitar al Hijo? ¿fue suficiente? porque si el Señor Jesús simplemente lo tomó tomó carta en el asunto él mismo podemos preguntarnos ¿qué es lo que el Padre pensó? pero si la Biblia dice que el Padre lo levantó de los muertos eso indica que Él estaba satisfecho y podemos estar tranquilos en nuestras mentes y corazones que lo que el Hijo de Dios hizo en la Cruz del Calvario realmente fue suficiente para llevar nuestro pecado completamente el Juez quedó satisfecho la ley se había cumplido la culpa del pecado se pagó de una vez por todas y no hay nada más que se tiene que hacer el pecado se ha expiado por completo y el Padre lo comprueba resucitando a su Hijo de los muertos el tercer día este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia Él ha acabado la obra que vino al mundo para hacer Él tomó el pecado del pueblo y ahora yo lo pronuncio perdón de los pecados y les doy a mi pueblo vida eterna hay algo más que el Padre está contento con el Hijo porque ¿dónde está el Hijo ahora? ¿qué está haciendo ahora? bueno sabemos dónde está ascendió de la tierra ¿no es cierto? y Él ascendió al cielo como el Dios hombre todavía lleva las marcas en sus manos y en sus pies en su costado de la muerte en la cruz del Calvario y ahí está sentado a la diesta del Padre ¿y qué está haciendo ahí? bueno está intercediendo por nosotros es nuestro gran sumo sacerdote y Él está mirando desde el cielo y Él nos conoce conoce nuestras debilidades nuestras flaquezas y Él sabe los problemas que tenemos y las tristezas y el dolor y ahí está Él Él simpatiza con nosotros su amor su cuidado su autoridad su poder y Él está intercediendo por nosotros está orando por nosotros ¿y qué es lo que el Padre piensa de las oraciones del Hijo de su intercesión por nosotros puede por algún momento imaginarnos que las oraciones del Señor Jesús son menos que perfectas en primer lugar Él sabe lo que es mejor para nosotros Él sabe lo que es para nuestro bien duradero Él sabe exactamente qué pedir al Padre Él sabe cómo orar Él sabe cuáles son las mejores bendiciones que podríamos tener y Él presenta todas esas oraciones a su Padre y el Padre la escucha ¿y cuál es la respuesta del Padre a las oraciones de su Hijo? ¿pueden imaginar eso? ¿podría el Padre negar la oración de su Hijo? ¿podemos imaginarnos eso? ¿que el Padre puede decir que las oraciones de su Hijo están equivocadas que no está pidiendo bien que no está pidiendo al momento indicado que hay algún error en la oración? ¿podemos imaginarnos por algún momento que el Padre podría responder a las oraciones de su Hijo así? por supuesto que no las oraciones de Cristo son perfectas son oraciones oportunas abarcan todas nuestras necesidades y lo pide para la gloria del Padre así que piensen de esta manera el Padre escucha las intercesiones de su propio Hijo y Él dice este es mi Hijo amado en quien estoy convirtiendo de su Hijo de su Hijo de su Hijo es mi Hijo de su Hijo de su Hijo